En estos días tendremos en puerta 10 inversiones más que ya están siendo consolidadas. Nada más estamos viendo la agenda para también anunciarlas en los medios de comunicación. Ahorita los principales son Japón, posteriormente es Alemania. El otro día estuve en la reunión del tratado con Estados Unidos y Canadá, en donde tenemos esta alianza importante para seguir fortaleciendo a nuestro Estado. Y vienen otros países como Francia, Turquía, la India, vienen también otras inversiones que obviamente ya firmaron, ya firmamos, ya hemos estado ya trabajando con ellos. Y sobre todo decirles que le va a ir bien Aguascalientes, que en esta gira que hicimos a Japón vimos a más de 40 empresarios, empresas, aparte muchas empresas pues sí nos piden guardar la información hasta que ya llegan aquí a Aguascalientes, porque pues hay mucha competencia también en todos lados. Queremos que se vayan a invertir a nuestros estados. Entonces también por eso nosotros preferimos guardar la información, entre ellos a Suto, que él de forma personal llegó en una reunión en la embajada que está en Japón de México y en donde tuvimos la oportunidad de que nos expresara los productos que tienen en su empresa, en donde estaban colocadas sus empresas y que ahora le da mucha alegría de llegar aquí a Aguascalientes y a nosotros nos da más alegría de que su empresa se haya consolidado aquí finalmente, porque estaban buscando espacios en todo México para poder invertir en los estados. Entonces aquí se quedan en Aguascalientes, van a seguir invirtiendo y como ellos, muchas empresas que están también volteando a ver Aguascalientes y que nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos. ¡Gracias!